Música Cuando analizamos los escritos bíblicos y ojíamos las páginas de la historia, podemos observar que Dios utilizó a lo largo del tiempo hombres y mujeres de fe para llevar adelante su mensaje. También estaba en sus planes que varios movimientos religiosos nacieran. Todo esto fue necesario para que la verdad bíblica fuera presentada paso a paso a la humanidad. Así como parte del plan de Dios nacieron algunas denominaciones a las que llamamos de más tradicionales con las cuales incluso compartimos puntos en común. De algún tiempo a esta parte, el número de iglesias creció mucho y por esto necesitamos evaluar mejor nuestra relación con todas ellas. Todos fuimos criados por el mismo Dios, lo que nos hace hermanos de la gran familia humana. También somos salvos a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, lo que nos hace hermanos en Cristo Jesús. Además de eso, todos tenemos el mismo objetivo, llenar el mundo con el amor de Dios para hacer de la tierra un lugar mejor para vivir. Tenemos responsabilidades idénticas en el área de asistencia social, lo que muestra nuestro compromiso con los hermanos necesitados. Tenemos la misma esperanza de vida eterna, adoramos a un mismo Dios, creemos juntamente que Dios es la fuente de toda verdadera felicidad y que la real libertad se encuentra solo en Cristo Jesús. Por otro lado, tenemos convicciones basadas en la Biblia que no son compartidas por la mayoría de las denominaciones cristianas, lo que nos hace distintos a las mismas. Estas convicciones son fruto de mucha investigación bíblica y de un sincero deseo de hacer toda la voluntad de Dios revelada en su palabra. La preocupación por la conservación del derecho de tener nuestras propias convicciones proporcionó a la organización de uno de los primeros departamentos de la Iglesia Adventista del séptimo día, el Departamento de Libertad Religiosa. Nuestro objetivo es promover y mantener la libertad religiosa para todos, con especial énfasis en la libertad individual y de conciencia. Respetamos a todas las denominaciones y obviamente queremos ser respetados porque nuestro mayor objetivo con la libertad religiosa que disfrutamos es predicar nuestra mayor esperanza. Nuestro sueño es que todos crean que Jesús pronto volverá. Nuestro sueño es que todos crean que Jesús pronto volverá.